Las primeras elecciones legislativas en Haití desde 2011 estuvieron marcadas este domingo por los incidentes violentos, retrasos en la apertura de centros de votación y una baja participación. El Consejo Electoral Provisorio dijo estar satisfecho en términos generales, aunque admitió que los incidentes y los actos de sabotaje afectaron esta primera vuelta. Un 4% de los centros de votaciones tuvieron que cerrar antes de la hora prevista. Según estimaciones, unos 290.000 electores no pudieron votar. Ahora se espera que antes del 12 de agosto se decida si se organiza una nueva votación en centros afectados. El país más pobre del continente latinoamericano sufrió una historia de inestabilidad crónica y todavía lucha por recuperarse del devastador terremoto de 2010. Al menos 5.800.000 haitianos estuvieron convocados a votar por sus nuevos representantes a la Asamblea Nacional. La segunda vuelta de estas legislativas será el próximo 25 de octubre, cuando también se elegirá al nuevo presidente del país, como también a 1.140 asambleístas y representantes locales. Se espera que en 10 días se conozcan los resultados oficiales de estas elecciones parlamentarias, según informó el Consejo Electoral Provisional de ese país. Víctor Vergara, Agencia Andes F irrigación , F Mortación Fícala Gracias.